Hagamos una meditación para conectarnos al amor. Si estás listo, vamos a empezar inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Cierra tus ojos y simplemente sigue respirando lento y profundo y empieza a situarte cada vez más en este instante. Solo existe este instante, este momento y nada más. Inhala y exhala. Empieza a relajarte cada vez un poco más, soltando los brazos. Deja que cada vez pesen más y más. Suelta tu cuello, tus hombros, espalda. Imagina que pesa cada vez más, se siente más pesado el cuerpo y tú más lejero. Solo respira y quédate aquí un momento. Y vamos a empezar a imaginar una luz de color rosa en el centro de tu pecho. Imagina como una vela encendida y la vela es de color rosa. Y esa llama empieza a expandirse desde el centro de tu pecho hacia afuera. Cada vez más se va expandiendo. Es como una burbuja que sigue haciéndose cada vez más grande. Imagina que sale esta luz del centro de tu pecho hacia afuera de ti y radiando esta luz de color rosa, intensa y brillante hacia afuera. Vas a formar una esfera a tu alrededor y tú estás dentro de ella recubierto de esta luz de color rosa. La vas a hacer más grande del tamaño de la habitación en donde estás. La sigues expandiendo y se hace más grande del tamaño de toda tu casa. La hace más grande del tamaño de tu país. Hazla más y más grande. Expande esta esfera y envuelve al planeta entero. Mientras sigues respirando. Y empieza a sentir esa conexión con el planeta. Y conéctate al amor. Y observa como tú y el planeta están respirando en la misma frecuencia. Y están conectándose cada vez más al amor. Inhala y exhala. Quédate aquí disfrutando de esta vibración. Conéctate cada vez más. Deja que esta frecuencia y esta vibración se impregne adentro de ti. Sintiéndote en total amor. Quédate aquí un momento más. Y cuando estés listo, respiras tres veces. Regresando aquí y ahora. Que tengas un excelente día. Namasté.